El que ahora es llamado el aprovechado de señoritas. Después de la tremenda polémica que se desató al filtrarse unas imágenes, en las cuales podemos ver claramente al cantante Vicente Fernández, tocando inapropiadamente a varias mujeres diferentes. Ahora el intérprete utilizó sus redes sociales para presumir que próximamente estará de fiesta, pues celebrará con su única esposa, Cuquita. Sus bodas de diamante. ¿Acaso este festejo no pudo esperar? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Acompañada de una fotografía donde podemos ver a María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, frente a frente, del también conocido Charro de México, se demuestra una total forma de apoyo a su esposo. Más que nada porque en las últimas semanas él ha recibido tantas críticas. Esta imagen sí de plano dice más que mil palabras y Doña Cuquita nos demuestra el perdón que le otorgó a su esposo por mano larga. La verdad es que esta señora está más que acostumbrada a perdonar al máximo vendedor de discos, de música vernácula, ya que la fortuna de Vicente Fernández supera más o menos los 35 millones de dólares. Una cifra que por supuesto es aproximada, ya que cada día va en aumento. Por esta misma razón, muchas personas aseguran que al cantante se le puede perdonar cada vez que comete un error, sea cual sea su magnitud. Recordemos tan solo que hace unos años Doña Cuquita recibió en su hogar a Rodrigo Fernández. Se creía que este era hijo de una relación extramarital que tuvo Vicente Fernández, con la actriz Patricia Rivera, quien era por mucho menor que el cantante. A lo largo de los años nos hemos podido dar cuenta que al cantante le gustan jovencitas. De hecho, su esposa es 6 años menor que él. Las bodas de diamante a las cuales presume llegar, Vicente Fernández se celebran después de 60 años de vida conyugal con la misma persona. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, el cantante ha tenido un sinfín de amoríos. Muchos de ellos han salido a la luz pública, ya que es bien sabido que el cantante se aprovechó de su fama para atraer a las jovenzuelas. El Mano Larga de Huentitán, como ahora se le conoce a Vicente Fernández en redes sociales, tuvo una muy larga relación amorosa con la vedette de los 70. Merle Uribe, según esto, hasta compartieron hogar y giras durante más de 2 años. Fue hasta que la mamá del intérprete, por petición de Doña Cuquita, le ordenó ponerle fin a esta relación. A Vicente no le quedó de otra y la obedeció. La relación con Patricia Rivera se inició cuando firmaron el Arracadas. Y así como Cantinflas lanzaba a la estrellata a jovencitas, Vicente Fernández hizo lo mismo. En la grabación del albañil utilizó como dama joven a Manuela Torres, con quien obviamente también tuvo un amorío. Según lo que dicen algunas publicaciones de la época, a Vicente Fernández también se le relacionó con Angélica María. A pesar de que la novia de América ya era una actriz totalmente consagrada, el cantante no se pudo resistir a su belleza. Así que aprovechó el rodaje de la película Entre Monjas para pintarle tremendos cuernotes a Doña Cuquita. A lo largo de los años ella ha tenido que cargar y aguantar todo lo que hace Don Chente. Pero pues al final él le ha pagado muy bien todos estos deslices. El Charro de México utiliza la excusa de que él es de otra época. Una época donde siempre el hombre mandaba en todo y eso era lo normal. Como prueba de esto, Vicente Fernández le aplaude la vida de infidelidades que llevan sus hijos. Ahora supuestamente cada vez que ellos van a presentarle una nueva conquista. Para darle la bienvenida a la familia, Don Chente les planta un beso en la boca. Con esas infidelidades, escándalos de tocamientos, así como señalamientos de mañosos, ellos ya no tienen ningún pudor. Aún así Vicente Fernández está completa y totalmente listo para tener tremendo pachangón por sus 60 años de matrimonio. Con todo y el hecho de que además de que estamos en aislamiento, él ha sido acusado por múltiples mujeres. Pero al final a Doña Cuquita esto le da igual, porque tendrá una fiesta muy pronto. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.